Tiempo sesional, con muy buena relación, tenemos la membresía más alta del país, en cuanto a flota camaronera, con 264 países, con unidad de reunión. Creo que en los términos de organización está consolidada. Yo creo que la temporada de no darse una nueva política en cuanto a la presión energética puede ser unidad alta, porque el alto por combustible es el tema que dejamos en la mesa. Es un tema que tenemos que darle para adelante en el presupuesto del 2019.